A mí todavía me siguen gustando las mujeres, o sea, qué sé yo, entre gustos no hay nada escrito. Lo que pasa es que uno va a este, la otra vez estaba yendo ahí con el auto, estaba por la zona esta del bosque de Palermo. Es una... Es impresionante la cosa de loco, me dicen chiche, chiche, que yo iba con el auto. ¿Cómo está? Un autógrafo acá para mi cuñada, qué sé yo, no sé, una potra infernal es una cosa de loco. Y yo iba a tomar una que otra copa de maíz, pero la aguacilla estaba dentro del auto. Así que, bueno, ¿a qué nos va este programa? La sonce, ¿no? ¡Fuente! Lo bueno de esta gente es que uno tiene un lugar donde colgar el calzoncillo, o sea, eso una mujer no lo trae. Y si no la usás, vos la usás, es una cosa fantástica, o sea, esto es fantástica, la dejé ahí y no pasó nada. Bueno, avísame cuando estemos en el aire porque si llega a escuchar esto mi señora me mata. Estamos en el aire, ¿sí? ¿Qué tal? Están todos echados. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Yo diría algo que ustedes estaban esperando. Atención porque hoy tenemos un programa. ¿Qué pasa? Acá hablan todos. ¿Están todos bien? Bueno, hoy tenemos un programa que realmente es absolutamente sorprendente. No se acompaña en vivo y en directo. Antes, yo hubo un día escribano público, el verdadero hombre araña del mundo. Y en este caso es argentino. Si hay directo, si hay una cámara. Bueno, esta persona que usted ve en pantalla es considerado y se considera a sí mismo el hombre araña. Buenas noches. ¿Alguna vez lo picó una araña y le dio poderes? ¿Una araña lo picó? No, una araña no. Me picaron mosquitos, hormigas. No araña. No araña. ¿Y tú cómo carajo sé que es el hombre araña? ¿Cree que se lo demuestre? Sí, por favor. Ahora le voy a explicar. Acá la producción me dice que usted es el verdadero hombre. Yo trabajo en una casa, una fábrica de arañas. ¿De aquí? Una casa de arañas, fábrica de arañas de hierro fundido. Tardan dos meses en fabricarse. Para que no se pase el cliente, yo esos dos meses hago de hombre araña. ¡Cacho, subime! Hay que trabajar de hombre araña, chiche. Dos meses me banco acá arriba. Pero la araña se la vendo, se la vendo. Déjamelo. Déjamelo todo el programa. Déjamelo todo el programa. Todo el programa, el hombre araña. Digamos que sería el típico pelotudo iluminado. Bueno, observen, observen esta cara. Esta persona ya estuvo el año pasado y es el hombre más rápido de lo era. El hombre que asegura en edición, chiche, bombón, evolucionante, escriban a un público tener la mayor efectividad en puntería, precisión y rapidez de su disparo de distintos objetos que se lancen al vacío. Primero, primero y principal, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo es su nombre? Hola, chiche, ¿cómo está usted? Mi nombre es Gudi. Gudi. Como el de la película, parecido, digamos. Sí, pero yo soy Gudi Chernikov. Gudi Chernikov, el hombre más rápido de lo este. ¿Usted es como el muñequito que, qué pelotudo es así? Como el muñequito que si le tira la piola es... Así es, tirame la piola, chiche. ¿Dónde la tiene? A ver. Está adelante, pero tiré atrás, si querés. Ahí está. Yo soy tu amigo fiel. ¡Amén! Yo soy tu amigo fiel. ¡Canten todos! Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Bueno, comenzamos, chiche, cuando tú quieras. Sí, sí, porque la verdad es que la canción esa no le calienta la p*** a nadie. La voy a pasar mi puntería a través de Smith & Wesson. ¿Qué? Smith & Wesson. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer? Acá usted vino unido de un montón de cosas. Va a tirar una... Cacerola. Una cacerola. Atención. Ah, es un colador. Ahí tiene, chiche. ¿Qué le parece? Ahora, yo soy muy observador. Usted tiró la cantidad de tiros como agujeros ahí en él. Atención. Vamos ahora. Ahora voy a arrojar un taléfono público. ¿Qué pasa? Desarmó el teléfono público de mi padre y cayeron teléfonos... Tres celulares. Yo todavía estoy esperando a ver si caen más. O sea, tres celulares... Tres celulares habían utilidad chica del carajo. Y uno sin batería. Y este sin batería. Entiéndase cómo aquí van a caer varios más. Bueno, seguimos. Está bueno. Sí, vamos a arrojar ahora un CD de sumo. Un CD de sumo. Gran banda argentina. Exactamente. Un CD de... Esperá que tengan arriba todo. Ahí está. ¿Qué cae? Dos A. De un CD sacó... Un CD de sumo tiró al aire. ¿Y qué salió? Bueno, por un lado divididos. Y por otro lado, las pelotas. Lo dividió. Claro. Por eso lo dividió. Asumo, se ganó las pelotas y digo, atención. Mi amigo Rolo Puente. No me digas que va a tirar a Rolo Puente al aire. Con cariño. Con cariño. Es una gran persona, gran amigo. Exacto. Un gran beso, bien digo, a Rolo Puente. ¡Chao, Rolo! ¡Chao, pop! ¿Qué es lo que cayó? ¡Chao, pop! ¡Chao, pop! Perdón. O sea, no entiendo por qué caen hielos Rolito. Ah, por... Claro. Por Rolo Puente. Por Rolo Puente. Acá tiene un jamón. ¿Qué le pasa? ¿Le está cañando los pantalones? Ah, no. Estamos en vivo y en directo con el hombre. El hombre más rápido del mundo tira rápido, pero no fue rápido para ponerse micro. Va. Va a tirar ahora una... Una horma. ¡Gracias! Una horma de queso. Una horma de queso. Y un jamón cocido. Bueno, a ver. Ahí está. O sea, esto te digo una cosa. Está más cantado, más cantado que el himno nacional argentino en la escuela primaria de mi hijo. Ahí está. Y una picada. Una picada, perdón. Fantástico. Esto, esto realmente demuestra que es fantástico lo que hemos visto. O sea, la pregunta es ¿por qué chorizo colorado? No sé por qué. Porque lo que tiró, o sea, capaz que en el jamón venía adentro. ¡Tiro el menor! ¡Tiro el menor! Toma el matelón si viene. ¡Tiro el menor! 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 Gracias.